Dime que eres extranjera sin decirme que eres extranjera Veanme estos outfit bichos, a ver Cartera de Cancún Camisa de Pérez del Carmen y gorra que dice Cancún, no que terrible Pero yo me siento feliz y a gusto, así que vamos a disfrutar bichos Que andamos aquí, que yo me compro un montón de cosas Esa es de mi papá, pero yo sé que no le va a molestar que la use Y yo sé que me van a preguntar, ¿qué andas haciendo? Pues me voy al súper porque voy a ir a comprar para hacer tacos Mi familia quiere que vaya a hacer una taqueada y no puede llevar tacos en el avión Porque muchos líquidos, muchas cosas, entonces voy a comprar las cosas en el súper para cocinarlas allá He llegado acá a este súper y se llama Chedraui Así que aquí es donde vamos a comprar las cosas para los tacos Aquí fue donde me recomendaron Y se ve bastante grande Celebra tu fiesta, dice No El día de tu cumpleaños El día de tu cumpleaños Vean, está bien grande el lugar Por acá hay para las uñitas Oh no, súper por conocer como buena doñita Vamos a agarrar nuestra carretilla Sí, está A ver, ¿lo vas a llevar tú? Sí Bueno, a ver, aquí hay ropa Ah sí, hombre, aquí es más barato, vean Incluso más barato que Walmart Fui a Walmart y no estaba así de cómodo Hay ropa interior Yo vengo por las cosas de tacos Pero pues también me voy a echar un taquito de ojo Qué mal chistes Ah, así, así Vamos a ver que vamos desde acá Vean, edredones a 269 pesos Por aquí también hay toallas Por este lado cosas de cocina Qué chivo, me gusta Se ve que hay un montón de cosas O sea, realmente si yo viviera aquí Este sería el lugar que visitara muy frecuentemente Para gastarme el sueldo Vamos a ver estas faldas Miren qué chivas están Y saben que mi tía de parte de papá Mis sacrosantas tías Ah, no, esto es un pantalón, mira 449, está chivo esto Vamos a ver este vestido Este vale, a saber, no tiene precio ¿Qué pasó? Que yo me sé La calcita que acabo de pasar Que lo sabes El baile Voy a llevar churritos y cosas así Para probarlo y poderle grabar un videíto también Por supuesto que sí Pero, vean esas cocas Estas cocas no hay en El Salvador De vainilla, cherry vainilla Pero es que yo no puedo seguir comprando Si a mí ya ni me cabe en la maleta Vean esta variedad de salsas Salsa chimichurri Salsa de guacamol Y salsa parrillera Vean, hay una gran variedad Un montonazo Algo que me llama la atención es la salsa de habanero Es que hay un montón Vean, está este de habanero chipotle Hay otra de habanero original Hay otra de habanero verde O sea, ¿qué? Porque todo es habanero Habanero ligera Habanero rojo De todo es habanero Esta salsita de aquí Dice salsa pibil Salsa al pastor Y yo voy a llevar de estas salsas Para mole Que se supone que se sirve con pollo Y pues no sé Ya los probé en el hotel Y se me va a hacer Que sí O sea, saben Súper rico Por acá hay más salsas Es que miren A mí me gusta llevar cosas Que no veo allá en El Salvador Esto por ejemplo ¿Qué es? No tengo Ah, es aceite Ah, vean Por acá hay de todo Un poco ¿Qué es eso de enfrente? Dios mío Dice chicharrones Hojas de cerdo Vean qué gigante Está eso Ya voy a ver si llevo Es que me da miedo Que de pronto No me vaya Que se venga tú Ir pues en el avión Ya todo tú Ya no vas a ver igual Va a decir mamá ¿Y qué es eso que trajiste? Pues A ver ¿Qué es esto de aquí? Ensalada de atún Dice Ah, vaya Esta ensalada de atún En mi pueblo no hay Porque vienen preparaditas Miren Esta es Atún con elote Dice Atún con mayonesa Atún con chile Es que a todos Le ponen jalapeño Miren Yo no sé Qué onda con los mexicanos Todos lo comen con jalapeño Pero me voy a llevar eso Pero si quiero probarlo Me voy a llevar este otro Creo que con esto Todo está bien Para poderlos Ah Para poderlos probar Y ¿Qué más hay aquí? Sí creo que todos estos Son atún Por allá Hay garbanzos Y así Vamos a ver las galletas Vaya Esa es emperador Es primera vez que las veo Igual hay de chocolate Las chocis Sí hay con una O sea Diferente presentación Pero sí hay Quiero decirles Que tengo miedo Por el peso Y todo Pero ya vamos a ver Cómo ordenamos Ahí se los voy a ir Mostrando ¿Qué es esto? Globitos Eso nunca lo había visto Pero creo que son como Tostaditas de pan Está contando Baila esa canción Ay sí Me he visto una actividad En el colegio Bien chiva Y bailó esa canción Vamos a llevar esto Porque eso No sé Me da curiosidad Tienen talla de totopostes Pero no son totopostes A ver Por este lado Aquí hay más salsas ¿Esta qué es? Una salsa Alfredo Vean Se ve bien Salsas para pizza En cajita A ver Vamos a ver Por este lado ¿Qué hay? Aquí hay tés Vean Todos estos son tés Miren estos Estos no los había visto Dice té verde Frambuesa 16 bolsitas Y este dice Tés Té de manzanilla Y anís Bueno Vamos a llevar uno Y uno Vamos a ver ¿Qué tal? Creo que lo que voy a hacer Es que todo Lo voy a sacar De su caja Para que no me cueste Y no estar ahí Preocupada Vean esto Este Vean Miren yo no sé Qué onda Pero yo nunca lo había visto Tampoco O sea Sé que es endulzante Pues que no engorda Ni nada Pero en gotitas Nunca lo había visto Lo voy a llevar Por probarlo Quizás O no sé Espérenme Lo que estábamos buscando Las tortillas De tacos Pero pero Voy a preguntar Esas son tortillas Para quesadillas Me acaban de decir Lo que es no saber Vean Yo eso hubiera llevado Sin saber Pero nos mandaron Al final Vean esto Bonito se ve Por cierto Aquí cocinan mucho Con tomate verde Bastante Bastante Ya vamos a ir Pasío por pasío Pero ahorita Quiero las tortillas Porque capaz que Por lo que vengo Se me va a olvidar Miren Un pulpo gigante Al final Me dijeron Pero al final ¿De dónde? O sea Aquí literal Solo pan dulce No veo las tortillas De tacos Por ningún lado Ahí están Las meras De las tortillas De tacos Esas son Están las instrucciones Vean Y por allá Dicen que el kilo De tortillas Vale 11 11.99 Bueno Esto sería ¿Bueno? Sí ¿Dónde lo pesan? Allá ¿Sí? ¿Todos lo quieren? Sí Todo Y ahí me lo envuelven ¿Yo además envuelvo? Sí ¿Por qué? ¿Me lo voy a llevar en maleta? Ah Sí Gracias Maybe Vean cómo tiene ese teléfono Y ya está castigada Que no va a haber teléfono Así que ¿Eso lo arruinó hace cuánto? En diciembre Creo yo Que lo arruinaste Ok Ya llevo por ahí Y llevo también De maíz azul Que dicen que El sabor es como de Como de maíz tierno ¡Ah! Eso me da vuelta Mamá Baby ¿Qué te quiere enseñar? Baby quiere unos churritos Ya vamos a ir Le pregunté a ella Si las salsas que llevo Están bien Y me dijo de que sí De que son las mejores Que puedo llevar Para acompañarlas Que es con la que acompañan Los tacos normales Y aguacate Que lo compre en mi país Preocupada la señora Por saber si me lo iban a dejar En el avión Y pasar en el avión Y yo pues la verdad Es que no sé Pero me lo dio que sí Aguacate no Potaxio Potaxio Así que bien Ya íbamos a ir Las tortillas Vamos a hacer Una taqueada Cuando lleguemos Dice ella Que no se arruinan Que no puedo O sea Que no me preocupe Por eso Así que ya me voy a estar Más tranquila Eso A ver Ahora qué más Las tortillas Son bien Delgaditas Pero ricas Ay Estos son dulces Vean Miren A ver Abajo creo que Están los dulces Que pican Si no estoy mal Quiero ver qué más Pero no veo bolsita Ah sí Aquí están las bolsitas Creo que vamos a llevar Unos para probarlos ¿Qué? Mi producto favorito Del colegio anterior Ajá Ah y los ácidos Pero de esos sí hay allá Y esta mesa de aquí Que está llena De dulces típicos Y está súper Para poder llevar De recuerdo Vean Este es dulce de leche Esas no sé qué son Dicen que son Ah igual dulce de leche Dice A ver Sí De este ya llevo Así que no voy a llevar Vamos a ver más para allá Esto es de quesos Ah por cierto Estarías completamente De vinos y cabas No llevo vino de acá Porque pues O sea Aquí lo que tengo que llevar Es tequila Tequila Y por supuesto Que llevo tequila Ay mira Este no lo había visto Y este de México Vino tinto No elista Están esos ciegos A llevar Porque llevo bastante tequila No voy a llevar Vinos De acá Y sí sé que México Tiene sus viñedos Y todo Pero pues O sea Lo de ellos Es el tequila Al César Lo que es del César Dicen por ahí Así que Vamos a dejarle el tequila A los mexicanos Miren Una gran variedad Yo llevo un montón O sea demasiado Creo que Es lo que más me va a pesar Vamos a ver Que otra cosa Churritos O dulces Para poder Probar Porque ya les comenté Que quiero grabar Un videito Por ahí Yo fui a comprar Y la Mavis Y la Mavis Se empezó A comer A comer Los churros Y yo fue como ¿De qué estás haciendo? Y la Mavis La Mavis Ya se había comido La mitad De los churros Así que vamos a aprovechar A comprar más Quiero contarles De que aquí Uber No opera O sea Tienen una situación Complicada acá Con lo del transporte Así que Si usted quiere transportarse Aquí en México Carísimo Caro Bueno al menos Al lado de Cancún Vean Ay vamos a ver allá Este es el área De hogar Ay miren Eso que bonito Es un salero De forma de chef A ver Aquí esta es como farmacia Y así Vamos a ver Nivea Que es una marca mundial Creo yo No sé Donde sea que voy Lo encuentro Mira esta de Barbie ¿Qué es esto? Crema de manos Dice Barbie A ver ¿Qué más? Por estos lados Shampoo Sedal Ah 3M Miren Aquí está Por acá hay Jabón A ver Pasa de dientes Sí No sé Ah eso ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí igual Pasa de dientes Creo ¿Quieres ver? Sí con flúor Natural Sí Bueno Eh Por acá Sí aquí Nada Extraordinario Vamos a seguir Viendo Vamos para allá Ay ¿Qué es esto? Legumbres Tapioca Quinoa Girasol Y este lado Ah Cosas para ensalada Ah Esto Miren Nopal De estos también se hacen los tacos De nopal Creo que eso me lo voy a llevar Sí Porque esto vence el 22 Entonces está bien Le voy a meter a la refri que tengo en el hotel Y todo va a estar bien Conozco a mi gente Me van a decir Elisa Esto está nacido Mamá No Así viene Mira Ahí se ve esa cosa blanca Que no sé qué es Pero no creo que sea nacido Creo que así es el nopal Y ya revisé las otras Y también mamá Ok Mamá Entonces para hacer sopes Madre Mira Aquí tú te lo inventas Te los llevaré Ok Venden los mix para las salsas También ahí viene el tomate Y eso Me encanta llevarlo Igual vence el 22 Entonces siento que sí Pero no sé Esos que son sopes Mi mami los ha probado Ay mira Esto es chile Miren Es que saben Aquí lo que le da el sabor a los tacos Son las salsas Ahí está todo Soy mami le gustan los sopes Así que le llevo las tortillas Para que se haga uno sus sopes Meras meras fresas con crema Vamos a probarlas Hola ¿Cuánto cuesta? Este Yo te cuento lo que pese Ah ok Quiero Un vaso chico Quiero un vaso chico Sí Los que me lleven Tengo chocolate Curshy Mermelada de fresas Algún topping ¿Cómo normalmente? ¿Cómo sea? ¿Cómo no las quieras? Como tú las quieras Ok ¿Con chocolate? ¿Con chispitas de chocolate? Sí ¿Las quieres abajo o hasta arriba? Abajo Y arriba Ajá Yo quiero mamá ¿Cómo quieres tú? Quiero mamá Vean chicos Yo nada más las había visto Por internet Por TikTok Y aquí están las miras Miras fresas con crema Ok Chicos Les dejo en la cámara Maybe Es que Es Sandías Partidas En El Salvador No hay que ver estas Solo hay así Pero estas no Mamá Mira estas sandías Son Son partidas Vale 15 pesos Un dólar Aquí está Ah pero el kilo A ver esto vale Como dos dólares y algo Ah por aquí Parecido a los de allá Vean llevo este mango enchilado Así se llama Mango enchilado Y vale 65 Creo que son como Cinco dólares Pero de los Son de los ricos Que vamos Ahí va mi carretita Les muestro El área de Verduras Así se ve Vean Bueno Por este lado Ahorita nada Extraordinario Más que esto Que aquí sí cocina Están bastante con tomate verde Ahí en El Salvador No también Están estas cebollas Que gigantes Miren que bonito Otra cosa que abunda Bastante aquí Es la huachaba Miren como están Los pimientos A lo que nosotros Conocemos como Ay como se llama esto Chiles morrones Bien Continuemos señores Vamos a ver que más Hayamos de curioso Por acá Este es El área de los Jugos ¿Qué es esto? Aquí hay película Esto ¿Qué es esto? Qué bonito Dice Bebida sabor Lichy con coco Dice ¿A qué me recuerda? A My Melody Ay no Perdón No se me ocurrió A My Melody Pero Vamos Estas igual Son como Quiero ver ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Por acá Hay aguas Ah sí Bueno Deseas Voy a llevar agua O dulces Y espero poderle Grabar después Un videíto Y Maybe Encontro eso También Qué raro Bueno Hay que probarlos Por ese lado Hay Hieleras Es el área De papelería Por acá Para organizar Las maletas Dicho Es que Si quisiera Digan que aquí Están más baratas Ayer que fui a ver A Walmart Estaban bien caras Pero vean Por aquí Están dando ganitas De llevarme una Porque yo no sé Donde voy a llevar Tanta cosa Miren Y pues yo espero En Dios Volverlas a utilizar Pronto Vamos a continuar Por aquí No sé Pelotas Pintura Ropa Ropa deportiva Toalla No De eso No quiero llevar Nada Es que ya me vi En el aeropuerto Dejando cosas De verdad Ya me vi Ya me vi A ver aquí Qué más hay Ay qué bonito Ok señores Ya terminamos Las compradas Salieron Mil trescientos Mil trescientos Doce Treinta y más Esta es la segunda Compra que hago El anterior Había comprado Otras cositas Que ya se las voy a enseñar Cuando lleguemos al hotel Les voy a mostrar Cómo voy a tratar De organizar todo Ojalá que se pueda Y ojalá que quepa Porque pues En todo caso Lo peor que puede pasar Bueno Lo menor que puede pasar Es que Que tengan que pagar Sobrepeso Pero lo peor que puede pasar Es que no me quepa nada O sea Ahí cómo le hago Así que Vamos a ver Cómo hacemos Y ya les muestro Todo lo que he comprado Por ahí Y yo espero Grabarles video De probando las cositas También Les quiero mostrar Cuando estemos cocinando Los tacos y todo Y cómo Porque ya pregunté Por ahí Ustedes saben Que no me dejó llevar Y yo pregunto Voy a validar La cosita de De El Parqueo ¿Sí? ¿Pero entera? Sí Bueno Mamá Una muñeca LOL En En Una muñeca LOL En Walmart ¿Quiere? Nada más y nada menos ¿Sabe cuánto cuestan Las muñecas LOL? Cuestan como 80 dólares No 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 te pago Ok Gracias Ok Ya está Vamos Es un poco complicado Esto del viaje Si me preguntan Ya les voy a ir mostrando De cuánto me descuentan Cada vez que Que salgo Pero andan más o menos Como en 25 dólares Y estamos como A 15 minutos del hotel O 20 Máximo Así que Es caro Señores Nos vamos un ratito más A la playa Ya nos cambiamos Porque Venimos de comprar Varias cosillas Para hacer tacos Por cierto Ese video se lo suelto El día de mañana Ok Vámonos Señores Se nos llegó El día de regresar A nuestro amado El salvador